¡Hola, clase! Hoy vamos a aprender sobre un planeta... ¡Ay, no! No te voy a dar más información, mejor. Mejor te voy a leer nuestro cuento informativo, que se llama Marte. Rocas y polvos rojos. ¿Qué planeta es rojo y rocoso? ¡Marte! Marte es de color rojo y tiene rocas. Marte está cubierto por polvo y rocas de color rojo-marrón, entre rojo y café. Desde muy, muy lejos, el planeta parece rojo. Marte es parte del sistema solar. Aquí está el Sol, luego está Mercurio, Venus, Tierra y aquí está Marte. Es el cuarto planeta a partir del Sol. Uno, dos, tres, cuatro. ¿De qué tamaño es Marte? Marte tiene la mitad del tamaño de la Tierra. Aquí está la Tierra y este es Marte. La montaña más grande de todos los planetas está en Marte. Tiene más de 15 millas de altura. Y aquí se encuentra, mira. Marte es tres veces más alta que el monte Everest. Marte es muy, muy frío. Algunas áreas están cubiertas de hielo. La temperatura puede bajar hasta menos 225 grados Fahrenheit. ¡Heladísimo! ¡Heladísimo! Dos lunas dan vuelta alrededor de Marte. Se llaman Deimos y Phobos. Este es Marte y estas son sus dos lunas. ¿Recuerdas cuántas lunas tiene la Tierra? Una, nada más una. En la atmósfera de Marte hay poco oxígeno. Los humanos tendrían que usar trajes espaciales para poder respirar en Marte. Se han enviado más de 40 naves espaciales a Marte. Algunas incluso han aterrizado en su superficie rocosa. Y esto es lo que sabemos de Marte. ¿De qué color es Marte? Rojo, ¿verdad?